El amor El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe de esperar No suele ni avisar Y entra El amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Que ironía Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía Yo no sé qué hacer No sé si sirvió de algo, pero... Necesitaba pedirte perdón. ¿Eva? Sí. ¿Cuáles fueron esos deseos? ¿Cómo? Los de tu torta de once años. Esos tres deseos. El primero... Que mi hija Helen se muriera esa misma noche. La odié tanto por no acordarse de mi cumpleaños. Pobre, menos mal que no se cumplió. El segundo... Que se incendiara el colegio. Chávez... No tenía precisamente una buena noche, no estaba de buen humor. Siempre odié el San Matilde Escudo. Lo odié por muchos años. Creo que en un rincón de mi alma lo sigo odiando. ¿Y cuál fue? El tercer deseo. ¿Me deseabas la muerte? ¿La tuya? No. 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 La mía. Deseaba dormirme... Y no despertar... Nunca más. De haberse cumplido... Cuánto problema te hubieses ahorrado. ¿No? No. No. No trates de disimular. Sé que estuviste en el dormitorio, Rosalía. No trato de disimular. De ahí vengo. ¿Qué estuviste hablando? ¿Cómo? Sí. ¿De qué estuviste hablando? Creo que eso no es cosa tuya. Perdóname. Todo lo que pasa en esta casa es cosa mía. Mira, Laureano. No tengo ganas de discutir, ni de pelear, ni de hablar siquiera. Así que podés buscarte otra muñeca para arrancarle las mechas. ¿Por qué voté a Eva? Digamos que... De los males es el menor. Tus motivos son mezquinos. Pero en este caso, tu decisión es acertada. No fue... Lo único acertado que hice en mi vida. ¿No te parece? Es cuestión de opiniones. Sí, supongo que sí. Pero no quiero discutir eso ahora. Agustín. Agustín. Ya no te sirvo. Ya no le voy a hacer juicio a mi hermana para reclamarle la herencia de mi abuelo. Así que ¿por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no te dejo en paz? Ay... Porque no quiero, chiquita. Porque no quiero. Ya no sé. No sé ni qué hago aquí. Al final estoy como en el colegio. Sola. Mira, ya sé que en el colegio apareciste vos, pero a veces ni siquiera vos podías abrentar mi soledad. Lo que trato de decirte es que todo esto me tiene muy angustiada, me tiene muy mal y no tengo un porqué, no tengo... Yo sé que hay un porqué, claro que no me olvido ni de Chali ni de nuestro juramento. Lo que trato de decirte es que todo esto me tiene muy mal, muy mal. Ahora soy la presidenta. ¿Presidenta de qué? No, no tengo pata para esto. No tengo pata para esto. No tengo pata para esto. Por Dios, ¿dónde está? Hágase la luz. Y la luz se hizo. Qué locos sos. Entonces no te molestó nada, ¿no? ¿Molestarme qué? Porque te has acercado de la reunión. La verdad es que me estaba aburriendo un poco yo. Tomás. Si para mí lo más excitante y lo más divertido en este mundo es estar a solas con vos. De verdad no hay otra cosa que te haya molestado, ¿no? No. ¿Qué otra cosa? ¿El lanzamiento fue un éxito? Sí. ¿El champagne era riquísimo? No. No. No, nada. Oh, sí. Sí, claro que hubo algo que me molestó. ¿Qué? Junior. Estuvo bastante sarcástico conmigo. Ya sé. Ya sé, perdóname. Yo sé que es tu hermano, pero no es santo de mi devoción. No, no, no. No te preocupes. Tampoco me ir. ¿Y eso era todo lo que querías preguntarme? No. Hay algo más que quiero saber. ¿Te gustó el nuevo producto? Me encantó. ¿Sí? Sí, va a ser un éxito. Eso es lo que queremos. Además está hecho a base de hidrumina y cromoprotusina. A vos te suena eso, ¿no? No. ¿Qué es? ¿Una comida árabe? Más o menos. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te voy a hacer el amor acá mismo? Ya. ¿En serio? Sí. Tomás, antes quiero que me digas esa poesía que escribiste para mí. Tres ojos son como dos lagos de agua cristalina. Agua que me llama. Agua que me inunda. Agua que me ahoga. La facha de la presidenta. Sí. Tenés razón. Tener a Charlie conmigo me va a dar fuerza. Sí, es cierto. Acá está. Sí, buenas noches. ¿Podría hablar con el doctor Restituto Carizomo? De parte de Eva Pacheco Huargo. Sí, gracias. Doctor. Sí, soy yo. Quería decirle si mañana nos podemos reunir en mi oficina. A primera hora de la mañana. No, tiene que ser a las ocho y media porque yo después salgo de viaje. Muy bien, lo espero. No sé si está enterado, pero soy la nueva presidenta de Nerta. Gracias. Nerta. ¿Todavía tenés el coraje de presentarte en esta casa? ¿Por qué no? Vivo aquí. Vivías. Ya mismo te mandas a mudar. Vos no sos quien para echarme, ¿entendés? Así que calladito la boca. Perdón. Lástima que no hay lugar para tomar un baño aquí. Te recuerdo, Marvina, que esta oficina está diseñada para trabajar, no para hacer el amor. Eso habla muy mal de los arquitectos que hicieron este edificio. ¿Cómo olvidar algo así? Y seguramente estos tipos eran unos amargados. O unos impotentes. Te prometo que si deseamos inaugurar algunas oficinas nuevas, voy a dedicarte una de ellas especialmente para vos y le voy a hacer poner sauna. ¿Sí? ¿Qué te parece? Fantástico. Me parece fantástico. Fantástico. ¿Qué tal es, Tomás? Acompáñame a casa, ¿sí? Antes y después. ¿Qué decís? Nada, nada. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Busco alguna revista que no haya leído. ¿Pero te olvidaste que hoy era el lanzamiento? No. Pero tenía que salir. ¿Ah, sí? ¿Y dónde fuiste? No, digo porque a papá le preocupó mucho tu ausencia. Me da lo mismo. Además, no era el lugar para mí. Te equivocás. Hubiera sido la reina de la fiesta. Por favor, Junior. No creo que ni siquiera me hayan extrañado. Te volvés a equivocar. Yo sí. ¿Y vos qué? Sí, señor. Ah, perdón. Eva. La falta de costumbre, ¿ya? ¿Y vos qué? Sí. Porque a su lugar que no estuviste haciendo meditación, no estuviste revolviendo mis cosas. ¿Y yo sí volvés? No, no es mi estilo ni mi filosofía de limpieza. Y menos ahora que soy estudiante. No, para nadie. ¿Qué hay? ¿Por qué no me digas que le falta algo, por favor? No, no te preocupes, no. ¿No me harías un tecito de ti? Ya se lo hago. Son los últimos escalones. Sé contar. Gracias. Ay, no se te puede decir nada sin que te enojes. Alguien viene. Hola, Nalina. Hola, abuela. Hola, mi amor. ¿Y Tomás? ¿Qué me contás? ¿Vienen a recibirnos y todo? Sí, la verdad es que son muy amables. Nosotras estamos muy contentas de recibirlo, Tomás. Habla por vos, Blanca. Ustedes dos deberían haber estado en la fiesta de lanzamiento. Fue un éxito. Ay, mi amor. Hacéme acordar de pedir ese servicio de bufé fra para nuestro casamiento. Sí. Sí, era una delicia. Qué sorpresa más agradable. ¿Cómo está usted, señor Álvarez Toledo? Muy bien. La verdad, estoy muy, pero muy bien. Le imagino. Hoy era el día del lanzamiento de su robo, ¿no? ¿Cómo te atreves, insolente? Perdón, ¿de qué robo estás hablando? ¿Acaso no lo sabes, ojitos rubios? Contéstale, Eva. ¿De qué robo estás hablando? Este tipo lanzó un producto con hidrumina y cromoprotucina. ¿Te suena a eso, abuela? No. ¿Pero qué tiene que ver? Mucho. Era el lanzamiento que iba a hacer nuestra empresa. Nos robaron la fórmula. Señora, yo le aseguro que aquí no ha habido ningún robo. Claro, no, Nina. ¿Cómo vas a desconfiar de Tomás por lo que dice una torranta mentirosa como Eva? Por supuesto. Además, todos sabemos de qué calaña es esa mujer. No hable de calaña. No usted. No, Nina. No, Nina, por favor. ¿Por qué te la agarrás con él? ¿Qué te hizo? Tú, tu no, Nina tiene razón. Ella tiene el deber de desconfiar. Y después de todo, hay gente mala que roba fórmulas. Pero yo le aseguro, señora, que no es el caso de nuestra empresa. Nosotros jamás caeríamos en un recurso tan bajo. Lo que sucede es que en este mercado todos estamos en lo mismo. Y hay coincidencias a veces. Pero de verdad nuestra empresa no sabía que la suya estaba en esta fórmula trabajando, ¿no? ¿Ves, no, Nina? Tomás es inocente. Por favor, decile algo. Con mucho gusto. Váyase inmediatamente de esta casa. Por favor, abuela. Yo te ayudo. ¿Cómo robó? Bueno, sí, eso fue lo que dijo Eva. Y parecía saber muy bien lo que decía. Pero no entiendo, mamá. ¿Eva acusó a Tomás de robar el producto? Sí, Laureano. Dijo algo así como hipotusina. ¿Indrumina? Eso. Por Dios. Las cremas muy estantes. No me digas que nos han robado la fórmula, el producto entero, todo. ¿Y de ser así tan grave es? Perdón. Tan grave como la quiebra, mamá. Tan grave como la quiebra. Felicito. Felicito. Te comportaste como una auténtica primera dama. ¡Champanito! No es para mí, no. Se trata de mi hijita. Ah, espera que te tengo los vasos. Quiero que sepan que esta champán es tan buena, que está enriquecida con hidromina y cromoplatocina. Ah, ¿y eso? ¿Cómo y eso? ¿Qué clase de primera dama sos? Estuviste en el lanzamiento y no sabés ni siquiera lo que se dijo. Ay, no sé, papá. Estuve comiendo un sanguichito, la verdad. Adelante, por favor. ¡Junior! ¡Junior! Unite al brindis con nosotros, por favor. Yo no brindo por éxitos que no son éxitos. ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué querés que lo digan vos? ¡Salta! ¿Por qué no te maté la lengua de víbora y echá ponzo ni al otro lado, fracasado? Porque eso es lo que te envenena, que sos un fracasado. Por supuesto que sí. Y soy un honesto fracasado. Teresa. ¿Mi mujer volvió? Sí, señor. Está acostada. Permisión. Así que estás aquí. Gracias, ¿eh? ¡Muchas gracias por el papelón que me hiciste pasar! ¿De qué hablas? ¡Que me dejaste solo el día de mi lanzamiento! No estaba solo. Nunca está solo, Fernando. Y en cuanto al papelón, justamente preferí no ir para evitártelo. No me vengas con excusas, barata, Renata. Y no me tomes el pelo porque no te lo voy a permitir. Yo no necesito excusas, Fernando. ¿O no me ves? ¿Acaso no me ves que estoy destruida? ¿Que no ves todo lo que envejecí en los últimos años? ¿No te das cuenta? Imaginaste qué buena publicidad. Un empresario de cosméticos con una esposa que se cae a pedazos. Vos, vos me estás mintiendo. Estás creando toda esta obrita porque me estás ocultando algo. ¿Dónde estuviste hoy? ¿Cómo me halagás, Fernando? Si tenés la más mínima sospecha de que te metí los cuernos, me estás haciendo el piropo más grande de tu vida. ¿Dónde estuviste hoy, Renata? ¿Dónde se me dio la gana? ¡Prostituta! Sos una ratada, una prostituta, pero Nango tenés razón. Y te has hecho una ruina. ¡Sos una ruina! No te das cuenta que si alguien sale con vos, lo hace por caridad. Créeme, Lucila, la empresa de tu familia funciona pura y exclusivamente a mí. Gracias a mí, a mi esfuerzo. Tu hermano será el presidente, pero yo soy algo así como una... Psicópata. ¡Ja, ja, ja! ¡Sicópata! No, no, no. No empieces a utilizar tu estudio de psicología en mi contra, ¿eh? ¡Ey, Tomasín! ¡Tomasín! Te perdí de vista. Menos mal que tú ya te escuchas. Ven acá, ven, ven, ven. Vamos a brindar por los éxitos, por favor. Vamos a tomar un trago. A ver. A ver. ¿Y? Todo bien, ¿no? Tomasín, escucha. Tomasín. ¿Este qué le picó? Ah, no, Félix. Pero voy a ver qué le pasa. Ven acá. No me hagas, por favor, Tomasín. No me hagas correr. ¿Quién te pidió que me vengas a buscar? Pero escucha, ¿qué te pasa? Somos amigos, ¿no? A ver. Dime qué pasa. Pasa que lo sabía, Dante. Eva sabía lo del nuevo producto. Evidentemente alguien abrió la boca y me vendió. Me trató de ladrón. ¿Eh? Y me pudrió todo. Absolutamente todo con la vieja. ¿Oíste? Esto es una barbaridad. No, doctor. Bolita no. Perla. Yo quiero poner cada dosis dentro de una perla. Digamos, serían unas 22 perlas negras que las colocaríamos en forma de collar. ¿Qué le parece? Muy original. Bien. Por lo tanto, cada collar llevaría 22 dosis. ¿Sí? Lo pondríamos en una simulación de estuche para joyas. Y en la parte de atrás del estuche podríamos poner la etiqueta con todas las especificaciones, modo de uso y todo lo que quieran. Yo pienso lanzar el producto con un eslogan... Perlas negras, una joya para su piel. ¿Cómo le suena? Nada mal. Bien. Pero le falta algo más. Perlas negras, perlas negras de Nerta. Claro, ¿por qué no? Pues, dígame qué significa Nerta. ¿Nerta? La diosa de la belleza en la cultura germano-escandinava. Creo que el nombre se lo puso su abuelo. Nerta. Suena un poco duro. Me gustaría algo más. ¿Por qué no me da más detalles del producto? Bueno, ya le dije todo. Los alfa y los triácidos prácticamente están basados en tres elementos. El ácido láctico, el glicólico y el lámico. ¿El ácido láctico? ¿Láctico porque viene de la leche? Sí, así es. Porque mientras usted lo decía yo estaba pensando en algo que leí. Poppy, a la esposa de Nerón, se bañaba en leche. ¿Verdad? Ágria. Leche ágria. Lo hacía como método para rejuvenecer su piel. ¿Perlas negras? ¿De popea? ¿Por qué no? Claro. De popea. Bien. Por supuesto, además está decidido. No, no. Ya sé. Secreto absoluto. Bien. Salgo con usted, doctor. Tengo un auto que me está esperando. Sí, sí. Me dijo que así va de viaje. ¿Var lejos? No, no muy lejos. Vuelvo hasta la misma noche. Espéreme un segundo, por favor. Te advierto que lo hiciste madrugar. Espero que tengas una buena razón. La mejor de las razones, Dante. La venganza. Ay, Tomás. Por favor, Tomás. A ver, ¿de qué se trata? Necesito que me hagas un gran favor. Andate al pueblo. Y habla con la directora del colegio. Con Miss Helen se llamaba, ¿verdad? ¿Qué tengo que hablar yo con ella? O sea, ¿qué me estás pidiendo que me escriba? No, no, no. Te pido que me hagas una pesquisa. Que encuentres alguna mancha en Eva. ¿De quién? Sí, sí, sí. Alguna mancha en ella. Que encuentres algo en su pasado para poder reventarla. Tomás. Por favor, toma. Quiero que me traigas. Su certificado de estudios. Su registro de amonestaciones. Algo, Dante. Algo para poder hacer la puré. Porque esto ya es algo personal, ¿entendés? Pero tú no tenías un plan. No, no, pero ese plan ya no me sirve, Dante. Yo tengo que destruirla. Me divierte pensar que voy a poder aplastarla con mi propio zapato. Te estás armonizando. Poco a poco van desapareciendo las tensiones. Este reikina es fantástico. Me relajaría más si hablarás menos. Perdón. Malhumorada. Ya terminé. ¿Cómo te sentís? Mejor. Bastante mejor. A pesar de tu conferencia sobre el reiki. ¿Sabés que no soy perfecta? Porque tengo dedos orientales y una lengua occidental. Ahora te va a venir muy bien un tecito. No, no quiero un tecito. Quiero hacerte una pregunta. Adelante. ¿Qué te parece, Eva? ¿Eva? Ah, no sé. Vos la pintás como una bruja y a mí me parece una chica tan simpática. Simpática. Sí, simpática y carente de afecto. ¿No te dan ganas de abrazarla y contarle todos esos cuentos que nunca le contaste? ¿No te dan ganas de decirle que...? Barda, está bien, Blanca. Me sacaste el dolor de cabeza. No hagas que me vuelva. Gracias. Por aquí, por favor. Realmente lo lamento. Pero no puedo hacer lo que usted me pide. Dar la información sobre una alumna. No siendo usted un familiar directo. Bueno, comprenderá que sería como una falta de ética de mi parte. ¿Me entiende? Sí, y quiero que sepa una cosa, mi señorán. Con respeto y admiro sus convicciones, ¿eh? Pase, por favor. Gracias. Ah, cambiando de tema, ¿no? Hay algo en usted que a mí me intriga mucho. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? ¿Cómo una mujer tan elegante y tan fina como usted puede estar tan apartada del mundo? Hola, Ibotí. Sí, soy yo, Eva. Y, Ibotí, te llamo porque ya estoy volviendo. Quiero pedirte un favor. Comprame pañales grandes y un par de mamaderas. Y también leche, leche entera. Sí. Quiero que prepares un poco de polenta con queso para la noche. Después te explico. Vos haces lo que te pedí. Bueno, un beso. Chao. ¡Va la lata! Ya podemos seguir viajando. Venga, ¿cómo se portó? Bien. Gracias. Miren, miren aquí. El lanzamiento de la competencia de ustedes. Fue una fiesta fenomenal. Todo el mundo estaba ahí. Sí, algo leí. Pero no me interese mucho. ¿Cómo? ¿A usted no le importa lo que hace la competencia? No. A mí solo me importa hacer bien mi trabajo. Lo demás no es problema mío. Me felicito. Usted nunca va a tener pulsa. ¿Se va a servir algo más? No, gracias. Muy amable. Perdón. ¿Puede ser que yo la haya visto en laboratorio en Narta? ¿Usted trabaja ahí? Sí. ¿Me permite? Sí. Muy amable. Resulta que hace días que yo quiero ver a Eva Pachico Huervo. La llamo a la empresa, no la encuentro. Llamo a la casa, no la encuentro. Bueno, ella estuvo temprano y se fue de viaje. Ah. No sé a dónde. Pero creo que vuelve hoy mismo. Ah, sí. ¿Y usted la va a ver? Eh, sí, mañana. Mañana. ¿Usted sería tan amable de decirle que el señor Fer... No. Bueno, dígale solamente que Juniors estuvo buscándola. Solamente eso. Te lo digo, tía. Aquí hubo espionaje industrial de lo más bajo. Y hay una sola persona que puede ser culpable. ¿A quién te referís? ¿A Eva? No. No. Ella es capaz de hacer cualquier cosa menos atentar contra su patrimonio. Pero, por favor, tía. Pero no te das cuenta. Antes de que ella venga a esta casa, nunca había pasado nada igual. ¿Quién otro podría ser culpable? ¿Quién otro puede ser? Yo te voy a decir quién otro. Agustín. Cierto. No lo había pensado. El traidor de Agustín. Ya mismo lo tenés que echar de esta casa. Eso es exactamente lo que pienso hacer. ¿Qué se supone que estás haciendo? Vistiéndome, ¿no ves? ¿A dónde crees que vas? Al cine con una amiga. No te creo. ¿A dónde vas? Ya te dije a dónde voy. Si no me crees, me importa un pito. ¡Con mí no me levantás la voz, me lo chaste! ¡Soltame, bruto! Vos no vas al cine con ninguna amiga. ¿Por qué no tenés ninguna amiga? ¿Con quién te vas a encontrar? ¿Con quién te vas a encontrar? ¡Con nadie, bestia! ¿Qué es con nadie ni bestia ni nada? Vos no te vas a ningún lado. ¡Me estás latigando, hermano! ¡Soltame! No te vas a ninguna parte, ¿entendés? Porque yo hoy me quedo en mi casa. No te vas a ninguna parte. ¿Y si te llegas a ir? Te vas con lo opuesto. Porque aquí en esta casa no hay nada tuyo. Todo es mío. Hasta vos sos mía, ¿me entendés? Hasta vos sos mía. ¿Me oíste? Si te vas, no ves más a tu hija. A eso ponerle la firma. No ves más a tu hija. No insista. Y no intente explicarme nada. Porque no le creo una sola palabra. Pero, señora... ¡Basta! La única razón por la que no lo he hecho de esta casa es que no quiero que Malvina sufra. Así que evíteme sus excusas y sus mentiras. Yo sé perfectamente que usted piensa muy mal de mí, señora. Y también sé que no voy a poder hacerla cambiar. Por lo menos en eso tiene razón. Pero, Salía, por favor, al menos escuchá lo que te quiere decir. ¡Ay, qué inocente sos, paloma! Igual que yo, abuela blanca. Por eso puedo entenderla. Aunque parezca mentira, yo obre de muy buena fe. Porque, créame, lo que piensa su cuñada no es verdad. ¡Cállese! Perdón. Pase por aquí, por favor. Gracias. ¿Lucila ya baja? Dijo que le esperaron un momento. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo me va? ¡Ah, sí, me va! ¿Te gusta, imbécil? Pero, eh... ¡Pero, nada, pero! Te vas inmediatamente de esta casa. Lo que le hiciste a mi nena no tiene nombre. No me voy de aquí hasta hablar con Luz. ¡Te vas inmediatamente, papá! ¡Papá, qué estás así! ¡Te volviste a tu habitación! ¡Inmediatamente! ¡Y vos no me escuchaste, tarado! ¡Te vas inmediatamente de aquí! ¡Papá! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Esperaste mucho? No, no, no. Estaba aquí conversando con tus abuelas. Ay, no le digas a abuela Rosalía que se enoja. Ella insiste en que lo llamemos tu abuela o no, Nina. Blanca, podés llevarme a mi dormitorio. Sí, Rosalía. No, Nina. No, Nina. No te vayas sin que te salgan. ¿Qué pasó? ¿Quién vino? ¡Eva! ¡Con un bebé! No es un bebé cualquiera. Charlie es... mi hijo. No es un bebé cualquiera.